La COVID-19 vuelve a poner al descubierto el costo humano de la desigualdad. A seis meses de la primera persona vacunada en el mundo, solo el 10% de la población mundial ha podido recibir al menos una dosis. Mientras la tercera ola de contagios sigue cobrando vidas en 190 países, las transnacionales farmacéuticas rigen las leyes del mercado y las naciones más ricas han acaparado el 75% de las vacunas. Una verdad de perogrullo que rebasa por mucho la aspiración de la Organización Mundial de la Salud de garantizar a través del mecanismo COVAX la vacunación de al menos un 20% de la población de los países pobres. El científico cubano del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, doctor Gerardo Guillén, lo confirma. COVAX es un mecanismo público-privado con un importante componente privado que realmente ha sustituido la tarea fundamental de la Organización Mundial de la Salud, que es garantizar la administración igualitaria de vacunas en el mundo. Y el mecanismo de COVAX está administrado por GAVE, que es una organización donde el peso fundamental lo tiene la Fundación Melinda Gay junto con el Banco Mundial. Y es más bien un mecanismo que lo que ha garantizado es la retribución a las transnacionales productoras de vacunas. Este mecanismo ha recaudado alrededor de 7.000 millones de dólares y de estos 2.500 millones son financiados por el gobierno americano y más de 500 millones por la propia Fundación Bill y Melinda Gay, de la cual ya nosotros tenemos antecedentes de haber optado por proyectos financiados por esta Fundación y que a pesar de haber sido de los proyectos seleccionados, entre más de 100 proyectos que han competido, el nuestro ha sido seleccionado y sin embargo no hemos podido acceder a los fondos por el bloqueo norteamericano. Por tanto, es una quimera pensar que nosotros pudiéramos acceder a los fondos de COVAX. En opinión de expertos, el entramado de plataformas financieras de COVAX facilita a las empresas transnacionales la entrada a los países pobres sin costo ni riesgo. COVAX lo que va a recoger es el excedente de vacunas que estos países han sobrecontratado. Han contratado vacunas por arriba de las necesarias para cubrir a toda su población. Entonces, esos excedentes de vacunas, COVAX está pidiendo que se los donen para poder distribuir entre los países. Pero, ¿qué consecuencias podría tener esto para el mundo y particularmente para América Latina y el Caribe, epicentro de la pandemia y donde solo el 3% de la población ha completado su esquema de vacunación? De las 2.000 millones de dosis que COVAX se propone poder distribuir para poder cubrir solo el 20% de la población de los países que participan, nada más que ha distribuido 75 millones. Lo que si Cuba estuviera dentro de estos países que acceden a este mecanismo, y aún suponiendo que ya Cuba hubiera recibido vacuna por este mecanismo, no hubiéramos podido vacunar ni siquiera a 40.000 personas. Y ya nosotros tenemos más de un millón de personas de nuestra población que han recibido las vacunas cubanas. Por lo tanto, nosotros vamos a lograr la meta, planteada ya por nuestro gobierno, de tener en agosto al 70% de nuestra población inmunizada y en el año a prácticamente toda la población. Analistas consideran que una buena parte de los países bajo el mecanismo COVAX no podrá vacunar a su población hasta al menos 2024. Sí, porque si a este tema de la distribución desigual de las vacunas usted le suma la escasez de ingredientes y equipos para la fabricación de inmunógenos, generada precisamente por la crisis económica mundial, pues entonces el panorama se torna aún más desolador. Esta justamente puede ser alguna de las tantas respuestas para aquellos agoreros que intentan desacreditar la apuesta de Cuba. Marisela Recasen, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.